¿Hola te puedo ayudar? Estoy buscando información sobre ¿Tienes alguna promoción vigente? ¿Tienes alguna promoción vigente? ¿Dónde están los productos? ¿Dónde están los productos? ¿Tienes alguna opción ecológica, ética, vegana? ¿Tienes alguna opción ecológica, ética, vegana? ¿Tienes talles, colores disponibles? ¿Tienes talles, colores disponibles? ¿Puedes mostrarme artículos similares? ¿Puedes mostrarme artículos similares? ¿Tiene algún ejemplo de uso, consejos de mantenimiento? ¿Tiene artículos en stock? ¿Tiene artículos en stock? ¿Me puedes decir el precio de? ¿Me puedes decir el precio de? ¿Me puede decir si hay opciones de envío? ¿Me puede decir si hay opciones de envío? ¿Me puede decir si tiene productos de fabricación local? ¿Me pueden decir si tienen productos reciclables? ¿Me pueden decir si tienen productos reciclables? ¿Me puede decir si tiene productos sostenibles? ¿Me puede decir si tiene productos sostenibles? ¿Me puede decir si tienes productos hipoalergénicos? ¿Me puede decir si tiene productos hipoalergénicos? ¿Me podéis decir si tenéis productos testados en animales? ¿Me podéis decir si tenéis productos testados en animales? ¿Tiene opciones de entrega? ¿Tiene opciones de entrega? ¿Certificaciones ecológicas, éticas, de comercio justo disponibles? ¿Certificaciones ecológicas, éticas, de comercio justo disponibles? ¿Tienes productos de fabricación local? ¿Tienes productos de fabricación local? ¿Tienes productos reciclables? ¿Tienes productos sostenibles? ¿Tienen productos hipoalergénicos? ¿Tienen productos hipoalergénicos? ¿Tienes productos no probados en animales? ¿Tienes productos no probados en animales? ¿Tienen disponibles materiales ecológicos, naturales, orgánicos? ¿Tienen disponibles materiales ecológicos, reciclados disponibles? ¿Tiene materiales sostenibles, reciclados disponibles? ¿Tienen productos garantizados disponibles? ¿Tienen productos garantizados disponibles? ¿Tiene productos vendidos en línea? ¿Tiene productos vendidos en línea? ¿Productos ecológicos, éticos, veganos disponibles? ¿Productos ecológicos, éticos, tienes productos hechos a mano? ¿Tienes productos hechos a mano? ¿Tienen productos orgánicos disponibles? ¿Tienen productos orgánicos disponibles? Hola Busco Hola Busco ¿Dónde se encuentran? ¿Dónde se encuentran? ¿Tienes alguna promoción vigente? ¿Tienes alguna promoción vigente? ¿Tiene opciones de entrega? ¿Tiene opciones de entrega? ¿Tiene productos ecológicos, sostenibles? ¿Tiene productos ecológicos, sostenibles? ¿Tienes tallas extra? ¿Tienes tallas extra? ¿Tiene opciones de pago? ¿Tiene opciones de pago? ¿Tienen alguna garantía para los productos? ¿Tienen alguna garantía para los productos? ¿Tienes productos de fabricación local? ¿Tienes productos de fabricación local? ¿Me pueden mostrar los productos de la marca X? ¿Me pueden mostrar los productos de la marca X? ¿Me puede dar más información sobre este producto? ¿Me puede dar más información sobre este producto? ¿Tienen productos similares a este? ¿Tienen productos similares a este? ¿Me puede dar el precio de este producto? ¿Me puede dar el precio de este producto? ¿Tienes productos de temporada? ¿Tienes productos veganos, veganos? ¿Tienes productos veganos, veganos? ¿Tienen productos probados en animales? ¿Tienen productos probados en animales? ¿Me puede recomendar un producto para mi piel, cabello? ¿Me puede recomendar un producto para mi piel, cabello? ¿Me pueden mostrar los productos de la categoría X? ¿Me pueden mostrar los productos de la categoría X? ¿Me puede dar las características de este producto? ¿Me puede dar las características de este producto? ¿Me pueden decir si hay posibles devoluciones de este producto? ¿Me pueden decir si hay posibles devoluciones de...